con más de 50 personas este año. ¿Traes a 50? Sí. ¿Cuántas campus llevas? 11. ¿11 de 11? 11 de 11. Joder, pero hay que hacerte un homenaje, ¿eh? Hombre, pero a ver si volvemos a Mollina y lo hacemos allí. Eso estaría bien. Ahí hay un valiente que trae una gorra de tres com de la segunda campus. Bueno, yo he empezado por esta camiseta, pero que sepa, esta es de la Prado, que es otra, pero que sepa que traigo camisetas de la campus del año 98. Ahí, gracias.